...está el Cherriano y Solano, Palacios Oñol, a orden de Selman, aroma de gol en el centenario Toma carrera Solano, ¡golazo! ...el peruano, un golazo, balón detenido, Norberto Albino, Solano a los 13 minutos, gana Perú 1 a 0 ...reboció, la toca larga, está habilitado, está vale, si pasa puede ser, aquí viene el chorrillano Roberto Palacios, ...este tono largo, levanta la cabeza, viene en segundo, ¡y voy! ¡Gol! ...el peruano, una muy buena jugada del chorrillano, defensa abierta, centro basante, ...y apareció por fin el bombardero, Claudio Pizarro, gana Perú 2 a 0 Bueno, recién lo habíamos dicho, ¿no? Un error de la defensa, un error del árbitro, terminaba con un mano a mano, y aquí llegó, el que se equivocó fue Sorondo, ...que dio el paso hacia adelante, dos segundos tarde por lo menos, una habilitación precisa, corta, pero importante y cubre ...cuatro que defienden, aquí viene la Pantera, tiene que poner la pausa sobre la marca de Marcelo de Sousa, ...aquí está John Galicchio proyectado, cuidado con esto, está habilitado el tercero remate, ¡hoy! ¡Gol! 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 Y Anzalim, ahora los hace con la selección peruana, gana Perú en el Centenario 3 a 0. Muy importante en la carrera de Farfán este gol, muy importante para su futuro europeo seguramente, se va a cotizar muy bien esta tercera conquista de la selección de Perú jugando de visitante en Montevideo, explotando todos los huecos que está obligado a dejar ahora sí Uruguay. Una nueva jugada en la que los tres del fondo del equipo charrúa van muy sobre la mitad de la cancha, es decir, salieron a presionar muy arriba. Y otra vez se ve la misma historia que es en el primer tiempo, algunos hombres que llegan tarde y un buen definidor como Farfán simuló una tarjeta. Se la mostraron al Tyson, la segunda entonces para Perú, Solano es el otro amonestado, tiro libre, peligroso, cuidado con esto. ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Diego Forman marcando el descuento! ¡Gan a Perú 3 a 1! Se adelantaron varios hombres de Perú, había quedado Forlán por el medio, muy libre de marca.